Esta visita que hemos hecho hoy viene con unos cuantos meses de retraso porque estaba previsto que esta clínica se pusiera en funcionamiento en el mes de abril y nos cogió el confinamiento y bueno, no ha sido posible, pero era muy importante, tenía mucho interés en venir aquí por algo que es obvio. Estamos en Los Gallos y estamos en una ciudad que aquí es una ciudad muy residencial, una parte de Chilana muy residencial con muchísimos vecinos y estamos en un sitio en donde afortunadamente está el centro de salud, las farmacias, la clínica de perros, bares, ferreterías, ¿qué más cosas hay? Hay un bazar, también hay varios supermercados grandes y ahora también una clínica dentista. ¿A dónde voy? Lo que quiero decir es que es muy importante para el modelo de ciudad que para aquellos que viven en la zona más residencial también aparezcan núcleos comerciales que son núcleos de servicio que le permiten una comodidad para aparcar, para facilitar también que todas las zonas estén equipadas y entonces este núcleo de aquí es un núcleo que viene a dar muchos servicios a una amplia zona de la ciudad. Es como estábamos comentando antes, un poco la conexión entre la playa y el casco urbano y sirve para facilitar los servicios públicos porque no deja de ser este servicio un servicio que demandan muchas personas y que por tanto es una comodidad. Así que os tengo que dar las gracias, la enhorabuena y las gracias porque además ellos son personas que han estado trabajando para otros y ya decidieron dar un saltito en su vida y decir vamos a trabajar nosotros y vamos a ser emprendedores y vamos a ponernos en un sitio como este que es Los Gallos que está francamente muy bien con todas las máquinas de última tecnología y por tanto con todos los avances técnicos. Así que enhorabuena y Miguel Ángel creo que es ella la que va a hablar. Pues nada, eso hemos decidido emprender y tomar las riendas un poco de lo que es montar una clínica dental porque Miguel Ángel lleva más de ocho años de experiencia en odontólogo y siendo implantólogo para otras clínicas y yo igual, yo soy diplomada en Empresarial y también he llevado la gestión administrativa de muchas empresas a lo largo de más de siete años. Entonces pues estaban todos los ingredientes para poder hacer ya algo por nuestra cuenta y hemos decidido hacerlo en esta zona porque es una zona que tiene cada vez más población, cada vez necesita de cubrir más necesidades y la verdad que la acogida ha sido estupenda, los vecinos encantadores, los comercios, hemos recibido apoyo por parte de todos y en definitiva estamos muy contentos. Esperamos ofrecer, que es el objetivo, una odontología cercana, familiar, de calidad porque creemos que un poco el trato al paciente personalizado se está perdiendo y es lo que nos gustaría ofrecer, un ambiente familiar y cercano y volver un poco al concepto del odontólogo de toda la vida. Es lo que nos gustaría para los vecinos de nuestra ciudad. Bueno, pues yo creo que lo mejor es, sobre todo eso, que hacemos ciudad, se equipa, vosotros ayudáis a hacer ciudad, a equipar la ciudad y este es un nuevo servicio que aparece, que ojalá, con dar ejemplo, y yo cuando hago este tipo de visitas lo que intento es ayudar para dar conocimiento de que hay unas zonas que están en servicio, que por tanto en los negocios hay además gente joven, emprendedora y eso es muy importante porque seguro que otros que tengan alguna idea en la cabeza se animan cuando se enteran de lo que vosotros habéis hecho. No es fácil y menos con la situación del COVID por la que hemos pasado pues no es nada fácil emprender ya de por sí y más con la situación por la que vivimos pues nos ha costado un poco más pero bueno, tenemos el calor de todos, muchísimas gracias al señor alcalde y a todos los medios por estar aquí apoyándonos, dándonos visibilidad se agradece mucho, así que muchas gracias.